Un genuino intercambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Nuestro invitado de hoy señala, mi nombre es Juan Pedro Dankulovic, nací en Navarro, soy hijo de Roberto y Lucy, estoy casado con Luciana y soy papá de Nina de Cuatro. Me dedico a los sistemas informáticos de profesión, soy hincha de San Lorenzo, me pongo de pie, alterno mis días entre la ciudad autónoma y Navarro por mi actividad laboral y con un cariño extremo por mi pueblo. Querido Juanpe, buenos días. Hola Alfred, ¿cómo andas? Buen día y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por aceptar, muy lindo verte, me decías que la última vez que estuviste en el aire fue más o menos hace 30 largos años, eras una criatura casi. Sí, sí, sigo siendo. Sí, sigo siendo, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, con suerte todo, todo tranquilo. Bueno, trabajando en esta mal llamada post-pandemia, digamos, pero como queriendo reacomodarnos, ¿no? ¿No? Contanos un poquito de vos hoy. Sí, exactamente. Como bien ahí decías en la introducción, yo soy de Proyección de Sistemas, así que, bueno, la pandemia fue bastante movida para todos, pero en particular a lo laboral para nosotros, porque tuvimos que acomodar un mundo que convivía entre lo analógico y lo digital a ser 100% digital. Con lo cual... Pero estábamos con una transición y de golpe, ¡pac! nos empujaron a lo digital. Exactamente. Entonces los días laborales para todos los que estábamos en lo digital fueron bastante movidos, pero no por eso menos ayudaderos. Entonces, digo, un poco también nos vino bien, ¿no? Después de tanto tiempo muerto que tuvimos, poder tener algo como algo de escape. Pero, bueno, eso también permitió que cosas como el teletrabajo, que hoy estemos hablando acá, si bien ya existía, digo, pero se empezó a usar mucho más... Pero estábamos como mirándolo de lejos todavía, casi explorando, y de un día para el otro tuvimos que largarnos. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, y el laboral también me permitió esto que te decía, ¿no? Al terminar un poco entre casa, navarro, oficina. Además que también está bueno. Claro, porque tuviste la posibilidad de ir rotando de lugares de alguna manera. Exactamente, exactamente. Contanos en tu trabajo, bueno, decís que estás en temas informáticos, pero más específicamente, ¿podemos saber? Bueno, sí, yo trabajo en OVDE, la empresa de salud de medicina prepaga ya hace varios años. Y, bueno, me dijo, pasé por varias posiciones adentro de OVDE, desde programando, haciendo sistemas, gestionando equipos y demás. Y hoy coordino un poco todo lo que tiene que ver con equipos de innovación, experiencia de cliente, experiencia de usuario, siempre apuntándolo a lo digital, ¿no? Ah, bien, bien. Un trabajo muy interesante y de avanzada, como para, me imagino, promover un acercamiento hacia el cliente y también una mejor, no solo un acercamiento, sino un mejor servicio de atención. Claro, y siempre y cuando, o sea, todo con lo vinculado con lo digital. Como vos decías, después de la pospandemia, el laburo a nosotros se nos asentó demasiado, porque tenemos que tratar de brindar la mejor experiencia al cliente a través de los medios digitales. Entonces, bueno, ahí va un poco el desafío nuestro de cada día. Vos tenés un anclaje, un vínculo fuerte con Navarro, tenés tu casa aquí, venís habitualmente. Contanos de esos viajes y cómo incrustás tu familia en nuestra realidad. Y la verdad que yo disfruto mucho de Navarro, me gusta mucho el pueblo, me gusta mucho la vida del pueblo, pero también no digo que no me gusta la ciudad, ¿no? Entonces, como que digo, tengo un buen mix, entonces alterno mis días entre Navarro y Buenos Aires y, bueno, es un buen matiz, ¿no? De tener un poco de la adrenalina esta que te da la ciudad y el ritmo y después en algún momento poder bajar y disfrutar del pueblo, ¿no? ¿Te has acostumbrado a este ritmo ya loco, pero sistemáticamente loco en la ciudad autónoma? Porque, digo, los que estamos algo acostumbrados a viajar, yo noto que últimamente es un caos todo el tiempo, el domingo, el sábado, a la mañana, a la tarde, todo el tiempo, ¿no? Pero, ¿te has como adaptado a eso? Sí, la verdad que yo nunca lo padecí, me empecé a hablar de Navarro y viajar cuando me fui a estudiar a mi 18 y de ahí no paré viajar, entonces siempre que puedo estoy en movimiento y... Es un movimiento natural, justamente. Claro, no me molesta. Ahora sí, entiendo que los accesos y demás están cada vez más chicos, hay cada vez más tránsito, está cada vez más difícil viajar, y bueno, nada, porque es parte de la vida y me tengo que acomodar con eso. ¿Qué haces en tus tiempos libres en Buenos Aires? Es un poco, trato de disfrutar en familia y estar con mi hija y demás, y después descanso, leo, no soy tampoco tan salidor y demás. No tenés una vida social intensa, sino más descanso, lectura, relax. Por lo general, mi vida social está más que nada en Navarro, los fines de semana y demás, siempre estoy haciendo algo con amigos, o algún deporte o algo, aprovecho los fines de semana. Bien, tus padres, los dos, Lucy y el Polaquito, los muy queridos vecinos de Navarro históricos, de una participación activa en la sociedad, cada uno en lo suyo, ¿qué tenés para decirme de ellos? No, qué sé yo. Nada, me llena el pecho de orgullo, la verdad que por los dos. A mamá, nada, extrañándolo todos los días, y bueno, con mi viejo, nada, siempre que puedo yéndolo a visitar y estando con él. Bien, bien, me encanta ese concepto tan concreto, pero tan claro, ¿no?, del amor por los padres. Y me vas a hablar de Luciana y de Nina. Sí, bueno, Luciana me casé, Nina, de cuatro. La verdad que, nada, disfrutándola mucho, aprendiendo, ¿no? ¿Cuánto hace que estás con Luciana? Y ya varios años, nos casamos en 2013, así que ya un rato largo. Juanpe, ¿y Luciana qué onda con Navarro? ¿Se adapta, le gusta? No, bien, bien, sí, me acompaña los fines de semana también. ¿Y quién es ella? ¿Ella ha hecho también un círculo de amigos o se suman los tuyos? Sí, sí, a través de los míos, también compartimos momentos con amigos. Bien, y Nina, contame, háblame de Nina. Bueno, Nina tiene cuatro, bastante intensa, seguramente no se han dado agarrado. Ah, jajajaja. Así que, no, y también disfruta mucho de Navarro, inclusive en vacaciones pasamos mucho tiempo acá. Yo viajaba mucho menos y laburaba más remoto. Estuve yendo ahí a actividades con las chicas del taller de juegos. Y, bueno, la paso muy bien también con los hijos de mis amigos. Y, no, la disfrutamos mucho y ella disfruta mucho también de Navarro. Tiene alguna particularidad, que vos decís, que es muy chiquita, pero alguna particularidad, vos decís, es inquieta, pero le gusta bailar, le gusta hacer... Sí, le gusta todo y habla mucho. Habla mucho, habla todo, todo el tiempo hablando. Ah, habla mucho. Y, por ejemplo, entonces, Nina, por favor, por un momento... Sí, sí, más de uno me dice, esta te la mandó Lucy, por todo el descargado. Nosotros, no sé por qué lo dicen, pero bueno. Ah, qué bonita. Y en Navarro decís, con amigos alternaste, vas encontrando... ¿Me hablás de ese grupo de amigos? Sí, en realidad tengo varios grupos de amigos, por suerte. Un grupo de amigos con los que juegan el golf todos los fines de semana, después mi grupo de jardín, primaria y secundaria, que también nos vemos muchos, y después amigos también de la vida en general que me dio el pueblo, y después a través de vecinos de ahí de la casa de la abuela Rosita, que también la conocés vos bastante. Hermosa. Heredió también otro grupo de amigos, a través de Marcos, Cisper, Espinosa y de La Cuadra, mi grupo de amigos de ellos. Así que, nada, muchos, muchos amigos. Qué lindo es tener muchos amigos y poder disfrutarlos. Sí, totalmente. Por eso te decía, mi vida social es bastante intensa en Navarro con amigos. Permitime un recuerdo personal con tu casa, ¿no? Hay una entrada, la entrada, digamos, y ahí hay un lugar donde recibía a Rosita las visitas, y yo tengo muy, muy fresco mi visita a ella, mirá, te voy a decir el día y todo, el 8 de diciembre de 1963, hace un ratito. Ese día había tomado yo la primera comunión, y como Rosita, no sé si había sido, o era mi maestra, o estaba por ser mi maestra, o era amiga de mi madre, y fui a saludarla, en aquella época se usaba eso, así que tengo muy presente ese recuerdo de lo que es hoy en tu casa. Seguro está el piano ahí, clamante, todo lustroso. Exactamente, exactamente. Juanpe, ¿y San Lorenzo? Qué buena pregunta, decime vos. Recuerdo también que aquel día en que... Me parece que fue el día que le ganamos a Newbels 3-2 en el 2012, vos me insistías que fuera y yo no quise ir a la cancha, no sé si lo recordás. Vos me insistías, que vamos, que vamos, no quise ir, pero bueno, yo ahora lo veo con un poquitito de esperanza, después de un tiempo muy duro, ¿no? Me parece que con la presencia de eso, hubo un hombre identificado con los colores, el panorama empieza como a ser otro. Sí, tampoco va aclarando la cosa. Y otra anécdota que tenemos juntos es el primer partido que se hizo en la cancha nueva, que fuimos en colectivo. Sí, exacto. Que llovió. Que llovió, exactamente. Que era en lo que es La Visitante estábamos nosotros. Exacto, en La Visitante. Sí, sí. Que llovió. Con Leopo y seguimos con varios de los muchachos molinos. Sí, sí. Hasta Rechea. Sí, fue una linda experiencia. Eso fue en el año 94. Sí. Febrero del 94. Un partido era con Belgrano, ¿no? Con Belgrano de Córdoba, exactamente. Así se va describiendo la historia. Y, este, ¿participarías en la política interna de San Lorenzo, por ejemplo? En realidad, estoy, apoyo moralmente y psicológicamente a un amigo que ahora está se tratando unos pasos a Dari, coronel. Sí, nosotros nos sumamos a esa, nos sumamos a esa, yo me sumo como hincha de San Lorenzo, me sumo a esa inquietud y donde puedo lo digo también. Así que, sí. Sí, sí, así que lo vamos a estar apoyando con el voto y con todo lo que Dari necesito. No, este, hoy mis tiempos personales no se alinean para poder participar, pero sí ahí apoyando a Navarillo 100%. ¿Y cómo ves Navarro y su desenvolvimiento, su crecimiento, su historia, cómo se va escribiendo? Eh, qué sé yo, lo veo, no lo veo muy lejano a la realidad del país, ¿no? Entonces, es muy difícil, Navarro está en la Argentina, en la provincia, y la verdad que no la estamos pasando demasiado bien, lo digo, es un lugar privilegiado, ¿no? O sea, tengo trabajo y, o sea, no la estoy padeciendo como mucha gente, puedo ver. No, pero que uno no la padezca o la padezca menos no significa que no vea las cosas como... Exactamente, pero la verdad que lo veo inserto en la misma realidad del país y a veces como que me duele que no se puedan llegar a generar las oportunidades que la gente se merece, porque hoy están todas las estadísticas de que gente que tiene un trabajo está abajo de la línea de pobreza, entonces eso duele, porque el trabajo gratifica y significa que uno trabaje para no poder llegar a fin de mes, no está bueno. No está bueno que la gente trabaje y no pueda llegar a fin de mes, porque aparte va generando también un montón de otras cuestiones que lastiman, lesionan, perjudican en los vínculos y demás. Y hablábamos de la política del club, ¿participarías en la política, por ejemplo, navarrense o de la ciudad de Buenos Aires? Ya, la política es algo que me gusta mucho y me apasiona. En casa se habla de política en la mesa desde que nací, creo. Mi papá estuvo, creo que fue concejal y... Siempre muy activo, siempre muy activo. Yo tuve mis años de militancia, mamá nunca en política partidaria, pero siempre muy vinculada por el tema de la educación, por la gente que hacía política. Mi hermano también, una vida política también activa, y la verdad que me gusta, pero por la misma razón, que te decía que no, que no política es algo de eso, tampoco están mis tiempos para lo que es hacer política partidaria, lo cual nos quita que no colaboraría. Está muy bien, porque es como ubicarse en el lugar que cada uno tiene, es decir, vos no estás diciendo yo, no me interesa, que se arreglen otros, sino decir, estoy en lo mío, no puedo salir de este lugar. Me imagino que también las empresas del nivel de OCDE podrán decir, mire, si usted no actúa en política o tiene algún condicionamiento para actuar en política, me lo imagino, no lo sé. Entonces, a lo mejor no es el momento, no estás diciendo, no me interesa, sino, no sé, en adelante alguna vez a lo mejor puede ser, pero hoy no es el momento. No, no, totalmente, no cierro la puerta. Pero, como decías, hoy yo tengo que trabajar porque por necesidad familiar, y mi desarrollo, mi carrera personal es hoy estatal, el laboral, no lo político. Pero es algo que me gusta, es algo que picharlo y me apasiona. Así que, no lo descarto. En algún momento sé que de alguna manera o de algún lado vas a estar vinculado. Juan Pedro Danculovic, con él estamos hablando. Juanpe, ¿y cómo ves a Navarro? ¿Cuáles crees que son las líneas de acción? Bueno, independientemente de la política partidaria, digamos, como una mirada estratégica, ¿qué te gustaría que Navarro accionara para su desarrollo? Qué difícil. No, y como decías vos, sin caer un poco en lo que es la política partidaria, porque Navarro tiene algo lindo, y algo, no tanto, pero es lo mismo, que somos todos vecinos. Entonces, el que hoy está gobernando de turno, mañana está con vos a la camisería, y el pasado está con vos al lado de la mesa, tomando un café. Entonces, la política muchas veces se resume a charlas, y a veces me duele cuando esas charlas no se dan, porque yo por suerte tengo muy buena onda con toda la gente que está en la política, en todos los espacios. Soy muy amigo de muchos. Entonces, tengo la posibilidad de charlar, y es lindo escucharlo y poder hablar. A veces eso no se da. Y yendo un poco a esto que me decías vos, de qué líneas, de acción, no sé si soy quien o si estoy capacitado, como para decirlo, porque no estoy todo el tiempo ahí. Lo que sí me parece es que a Navarro me gustaría verlo más conectado. Pero no hablo solo de conexión de colectivo a capital, y medio de transporte, sino conectado en general. Porque creo que, nada, que esta pandemia más que nada nos dejó en claro que el éxito de las conexiones, y no sé, que las instituciones locales se conecten con instituciones de excelencia, que poder estar conectados para ampliar oportunidades de trabajo, poder estar conectados en general. Yo creo que las conexiones traen nuevas oportunidades, y esas nuevas oportunidades van a traer mayor bonanza económica, ¿no? Porque si no, es como muy, no sé, conscribimos al campo de acción del pueblo, y eso es fin, porque tiene un límite. Está muy bueno, porque no todos plantean esta línea de acción, ¿no? Los más jóvenes, obviamente, sí. Pero es como que creemos, decir, no, tiene que venir una gran industria, que emplee, no sé, exagero, 2.000 personas, o, en otro caso decimos, no, la línea de acción podría ser el turismo en cercanía. Un poco todo eso, pero la conexión como herramienta de desarrollo también tiene que ser atendida, y va a estar bueno que todos trabajemos en esa línea. Sí, sobre todo en los nuevos negocios, y nada, yo lo veo día a día con mi trabajo en todo negocio digital, hoy estamos a un clic de estar trabajando para cualquier lugar del mundo, y me depositan mi sueldo en una cuenta navarro que la gasto en un almacén de al lado. Entonces, digo, yo creo que va por ahí, así como a nivel país tenemos que traer inversiones de afuera, a nivel pueblo tenemos esa oportunidad, entonces yo creo que invirtiendo un poco más en esas conexiones pueden llegar más oportunidades, que van a costar menos que traer esta gran industria que emplee a 200 personas. Y tiene más factibilidad, es más factible, porque obviamente las posibilidades son otras desde lo concreto. ¿Turísticamente cómo nos ves? La verdad que Navarro es un pueblo bastante atractivo, turísticamente. Vos hablás con gente de Buenos Aires, te hablan de El Chuzas, te hablan de La Laguna, te hablan de La Protegida, de que visitan Navarro, y de cuando pasan, cuando van a la costa, no sé, gente viene de Rosario y demás, uy, qué bueno el carruaje, que pusieron la rotonda. O sea, Navarro tiene algo de cartel. Creo que todavía nos falta bastante desarrollo como para hacer cosas que hicieron otros pueblos, tipo, no sé, San Antonio de Areco. Está bien, tiene una autopista, te caes en San Antonio de Areco de Buenos Aires, pero también hay un montón de políticas que hicieron para recibir gente. Hoy debe haber, no sé, en Areco creo que más de 10 hoteles, 12. Navarro creo que tenemos uno, y reservado por varios meses, entonces me parece que, que de nuevo requiere bastante desarrollo y política, o sea, ya de que, nada, este, Navarro me encanta, del lado que lo mires, entonces, este, turísticamente creo que también es, bastante atractivo, y hay mucho para flotar. Navarro me encanta, del lado que lo mires, dice, Enzuki, tengo mensajes para el invitado, no sé si me escucha bien. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, te voy a leer un par de mensajitos que han llegado, el primero dice, buenos días a todos, saludos a Juan Pedro, quien escribe es Celia Cuatrini. Ah, qué grande Celia, mando un beso. Y otro mensajito que ha llegado, dice, hola, buen día equipo, quería dejarle un saludo a Juan Pedro, fui compañera de la primaria, en la escuela 21, tengo los mejores recuerdos, hermosa época, saludos, dice Elia Tampi. Qué grande Isabel, mandale un beso también al revés. Bueno, qué recuerdos tenés de la 21? Uh, un montón, un montón. ¿Vos hiciste toda la primaria en la 21? Toda la primaria en la 21. Sí, este, desde los compañeros, como Elizabeth, y, y después de, mis maestras, chamacas, chichitas, bueno, este, las históricas, las históricas. instituciones, sí, María Mestieva, muchas, muchas maestras, y muy lindos recuerdos de la 21. Y vos, supongo que, como todos nosotros, en alguna medida también, a pesar de que no éramos del barrio, nos sentimos identificados con el barrio, con su gente. No, totalmente, yo viví en el barrio hasta mis seis años, y después no pude, claro, claro, estaba en la casa de papá. Claro, papá estaba trabajando en los mares, y mientras estaban haciendo la casa de los viejos, este, Omar nos prestaba una casa que estaba ahí al lado del negocio. Con lo cual, me crié en el barrio del 21, este, donde iba a estar la salita, teníamos una cancha de, de fútbol, jugábamos ahí con, con Guille, el Boga, el Etíder, y César, bueno, todos los, este, los, los del barrio. Juanpe, este, algún lugar que te, que sea tu lugar en Navarro, te digas, me gusta llegar a este espacio, a este lugar. La casa de mi, la casa de mi abuela. Ay, qué linda, la casa de tu abuela. Sí, 100%, sí. Mamá trabajaba en el colegio, y yo todas las tardes la pasaba ahí. Entonces, nada, me me criaban demasiado todas las tardes, los mejores recuerdos. Claro, no es para menos, ¿no? Algo que quisieras decir, que yo no te supe preguntar, Juanpe? No, no sé, qué sé yo, nada. Me encanta tu, tu manera concreta de, de ver las cosas, y, es como una, sos como muy sintético, pero muy concreto, es decir, hay, hay ideas claras siempre, en pocas palabras, así que, te felicito por eso, me gusta mucho. Bueno, gracias, ¿me harías una pregunta vos a mí? Sí, la misma que me hiciste vos, ¿cómo ves Navarro? Vos que hablas con, con todos los que tienen capacidad de acción, y no, andás en general, y con la gente a pie. Yo veo que Navarro, está, está como, con grandes oportunidades, como vos, siempre pondero mucho, la, el desarrollo turístico, que podamos tener, pero me encanta, incorporarlo, con esto de la conectividad, como herramienta, para el desarrollo integral. Estoy seguro, que, salvando las distancias, Navarro es un pueblo, que tiene sus atractivos, como vos dijiste, que tenemos que, explotar, todos esas, todo ese potencial, porque el llamado turismo, de cercanía, que hoy es, tiene tanta vigencia, nos está demostrando, todas las semanas, que, es mucha la gente, que, que nos visita. Entonces, eh, eh, creo que, el, la, la dirección de turismo, en este momento, está orientándose, a acciones de mediano y largo plazo, que, tenemos ya operadores turísticos, es decir, eh, guías locales, que van a guiar, que van a llevar, a, van a acompañar a los, a los visitantes, y son pequeños pasos, que podemos ir dando, en busca de, un desarrollo turístico, que para mí, es una de las claves, de lo que está por venir. No sé si está respondido. Sí, perfecto, perfecto. En sonido. Ojalá que así sea, ¿no? Hay otro mensaje, que dice, abrazo gigante a Juan Pedro, un tipazo, en algún momento, fue parte de la semana, quien escribe, el equipo de la semana de Navarro. ¿Qué hacías en la semana? ¿Fuiste periodista también? Sí, y este, nada, iba, yo anduve por todos lados, viste, andaba al chico, era bastante inquieto, entonces iba a la, a la redacción, y siempre, bueno, lo, lo que había ahí, he colaborado un poco, he sido tantas cosas, en mi vida, Alfred. ¿Sí? Muchas cosas, ¿no? Tu espíritu inquieto, claro, tu espíritu inquieto, ¿cómo llegaste al punto de esta profesión? Nada, cuando terminé de estudiar, estaba, o sea, sabía que, que iba a estudiar, y, en casa, tampoco tenía mucha opción, para no hacerlo, entonces, las, las tres carreras que, que tenía pensada, era, nada que ver una con la otra, en administración, empresas, genética, y, eh, Eh, para ser genética, tenías que ser biología, y, mejor, la universidad estaba en misiones, vendía que ir muy lejos, y demás, entonces, abrimamos con mamá, y, bueno, un poco la distancia hizo que la descarte, ¿no? O sea, mis vínculos eran demasiado pegados, entonces, no me animé. Eh, y después, entre administración y sistema, dije, bueno, voy a poder con sistema, y, bueno, me gustó, y, fui a, a la plata, y, y ahí, este, nada, este, con bastante sacrificio, y bastante dura, pero, sí, porque son carreras que requieren de un esfuerzo significativo, ¿no? Y, sí, 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 la verdad que, sentarse y darle, 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 no. Horas culo, le dicen, ¿no? Exactamente, pero, a los que nos cueste un poco más, tenemos que darle un poco más de roca, hay algunos que lo hacen más fácil, bueno, pero, tenemos que dedicar un poco más de horas. El que le cuesta más, este, tiene, en mi opinión, mayor mérito, ¿no? ¿Sabes? Es eso, por él. Sí, sí, ¿sabes que es muy lindo el lugar donde estás, no? Sí, sí, acá, la verdad que sí, sí, me paré para tomar un cafecito y charlar tranquilo. Bueno, Juanpe, necesitamos que propongas un nombre para este lugar, para este espacio. Alguien que se sienta acá en este lugar. Claro. Y, bueno, tengo varios amigos que me parece que pueden tener una linda charla, como, este, Fernando de Andrea, Fernando de Andrea, que ahora abrió un nuevo consultorio, el Tanito Bergondo, que está, y el Tanito Bergondo, que está en la plata. Tomamos los dos, bien, bien, tomamos los dos. Nico de Negris, bueno, ¿qué es eso? Bueno, ahí tenemos tres, Nico de Negris. Ahí tenemos mis amigos. Bueno, amigo, gracias, te quiero mucho, te respeto mucho más, y, ojalá pronto podamos vernos y darnos un abrazo. Cómo no, el cariño es mutuo, y, bueno, seguimos viendo y, y sufriendo un poquito más por San Lorenzo. Un poquito más por San Lorenzo. Que encarrilemos. Que encarrilemos. Acá se ríen, no sé por qué se ríen, nosotros somos gente seria. Gente mala, aquí hay gente mala. Gente mala. Un beso especial para tu esposa, para Luciana y para Nina, de parte de todos nosotros. Gracias otra vez por este espacio, y, si Dios quiere, hasta pronto. No, igualmente, muchas gracias a vos, y, con un beso. ¿La pasaste bien? Genial. Gracias, campeón. Chau, chau, Juan P. Querido amigo, Juan Pedro Danculovic, el protagonista de la mañana. Existen lugares maravillosos, a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio, 90.5. Te contamos todo lo que pasa, y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, y Twitter como NBR, la radio. la radio.